Compadre Magno Fortuna Morenita de ojos claros me vas a causar la muerte Porque tú me estás matando con ese lindo copete Como estaba en cine anoche, así es que me gusta verte Porque me estás dando el golpe con ese lindo copete Porque me estás dando el golpe con ese lindo copete Ay oye Morenita, oye Morenita, así es que me gusta verte Con la boca pintadita y ese bonito copete Con la boca pintadita y ese bonito copete Para el legendario Jairo Díaz Granado y Antonio Baza Compadre Germán Guzmán y el Tato de Subiría Vamos muchachos Vamos compadre Jossi, demuestre su casta Humberto Enrique y Gladys Ester, mis hermanitos Me dices que te respete Porque me pongo a mirarte ¿Cómo voy a respetarte si me gusta tu copete? ¿Cómo voy a respetarte si me gusta tu copete? Me puedes ahorcar si quieres, dame la muerte segura Con el fajoncito verde que te adorna la cintura Con el fajoncito verde que te adorna la cintura Ay oye Morenita, oye Morenita, así es que me gusta verte Con la boca pintadita y ese bonito copete Con la boca pintadita y ese bonito copete Pique Rey, pique Rey, pique Rey Pique Rey, pique Rey, pique Rey ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!